¿Cómo estamos familia? Me encuentro en un sábado grabando este videíto y pues la vez pasada mostramos los redondeles y hoy les voy a mostrar el parque, cómo ha quedado la iluminación. Aparte, los chicos de Coca-Cola por ahí están regalando coca y pues estamos con todos los poderes. ¿Qué es en este video? Somos Camilo y José Delgado en YouTube, señores. Somos Inevitables. La puerta es Cristo. Bueno, señores, y esta es la vista que tenemos del Parque Libertad de Santa Ana. Es así como, recuerden, aquel día fue la inauguración, yo se lo estuve mostrando, pero este día fue así, señores. Está así. Les vamos a mostrar un poquito las luces, señores. Así que acompáñenme en este recorrido que definitivamente es una experiencia bastante bonita. Ah, miren, no está tan lleno como la vez pasada, pero sí siempre está con aglomeración de personas, señores. Así que vamos a ver, miren, tenemos, es así como están, señores, el parque, las luces, donde la gente se está viniendo a tomar fotos. Cabe mencionar de que los redondeles están siendo iluminados, que ya les sacamos videos de los redondeles iluminados. Y pues, usted no se puede perder ese video, lo tenemos ahí. Miren, todos preparándose para la foto. Y es así como, ¿cómo estamos? Bendiciones por aquí, miren. Ahí andamos. Miren, miren qué bonito cómo se mira y definitivamente esto es así. Miren, guau. Anteriormente era bien imposible, era bien imposible estar en esta zona porque había mucho, muchas personas y hubo un evento aquí. Pero ahora ya, pues, ya está más, más tranquilo, más despejado para que cada uno de ustedes pueda ver, ¿verdad? Así que, miren qué bonito, señores, se mira el parque. Adiós. ¡Ey, pásala bonito! ¡Ey, pásala bonito! Ahí sabe. ¡Ja, ja! ¡Cabale, leddy! Así que, miren, señores, qué bonito se mira. Si usted me estaba preguntando, José, ¿cómo está? ¿Qué es así como está? Hay diferentes bailes, personas y todo para que usted se venga a disfrutar. Un ambiente bastante bonito. Aparte de los emprendedores que están siempre en el parque. Las fotos que no se pueden perder. Buenas. Y es así como cada uno de ustedes puede disfrutar. También, miren, si quiere, si quiere, pronto pinta caritas. Hay pinta caritas ahí, señores. Está la foto típica de Santa. Así que, wow, miren. ¡Oh, qué bonito! Definitivamente, me encanta el ambiente. Y ahí está la foto con el mero Santa Claus, señores. Miren. ¿Quieres foto con Santa? Venga a tomársela, venga a tomársela. Aquí. ¿Para qué? ¿Qué cuesta la foto, brother? Un dólar, brother. ¿Un dólar? ¿Y al distante? No, obvio. Hola, Tomás. Ah, yo la tomo con mi teléfono. No. Ok. Ahí está. A dolor la foto, señores. Así que, seguimos. Está bonito el árbol, señores. Está bastante bonito para que usted venga. Yo les estoy mostrando, miren, todo como ustedes pueden disfrutar. ¿Cómo estamos? Con todo, viejo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ahí estamos, ahí estamos. Pásalo bonito. Eso. Ahí estamos, señores. Así que, seguimos en la ciudad morena, Santa Ana. Bueno, y seguimos con más, miren. Les mostramos que ahí estamos y el kiosco está bastante bonito. Me encanta cómo está el kiosco. Hay miles de fotos que la gente está tomando aquí, señores. Fotos, 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 fotos por todos lados. Con permiso. Y hay algo muy bonito, señores. Hay algo que no se puede perder. Que es esto, señores. Este arbolito. Arbolito de Navidad, señores. Que es como multicolor, señores. Que es como multicolor, señores. Y por allá están con el ambiente bailando, señores. Es como se encuentra el parque central de Santa Ana. Si usted viene a Santa Ana, si usted viene a Santa Ana, es una opción. Y nosotros andamos mostrando parte de esta opción para que usted disfrute de todo lo bonito que hay aquí. Las ventas no se pueden perder porque hay ventas de todo. De pronto un chucón. De pronto, ¿qué les digo? Atol. Y es así. ¿Cómo se puede? Buenas, ¿cómo estamos? Gracias, gracias. Digan, pásala bonito. Pásala bonito. Ahí estábamos. Gracias. Ya ven, la familia anda a un fire aquí, señores. Y pues, es así. ¿Cómo estamos? Andamos con todos. Bendiciones. Saludos ahí, Robert. Hey, diga, pásala bonito. Pásala bonito. Ahí está. Ja, ja, ja. Sí, 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 correcto. Así, miren. Qué bonito se mira ese restaurante. Oh, ¿cómo estamos? Hey, el mero Michael. ¿Cómo estamos, Michael? Un saludito, Michael. Ya se venía. Nos vemos. La maestra por ahí anda. Sí. No, no. Ahora ahí anda. Así que bendiciones. Allá en el mero Michael, señores. Así que, miren qué bonito les decía. Ese restaurante se llama Simmerdown, señores. Es muy bonito. Definitivamente me encanta ese restaurante. Y pues, hay de todo. O sea, ahorita son como las, casi las nueve de la noche. Ocho y media y está, está un fire. Está activo todo, señores. Así que, definitivamente les estábamos dando un recorrido por el parque de Santa Ana. Que usted no se lo puede perder, señores. Definitivamente es así. Y pues, las típicas ventas que siempre están, se mantienen. Y es el video que les debíamos, señores. ¿Cómo está el parque, señores? Y si usted quiere comer tortas, coma tortas, señores. Porque aquí van, hay tortas desde las seis de la mañana hasta las seis de la mañana del otro día, señores. Así dice, así dice el rótulo allá. Si quieres comer tortas, coman tortas, dice. Aquí está, vaya. Aquí está, señores. Tortas, panes, chéveres, papas. De todos, señores. Aquí van a encontrar definitivamente algo todos los días, todos los días. Y miren, les voy a mostrar. Aquí están preparando tortas mexicanas, señores. Algo a los salvadoreños, ¿verdad? Pero son tortitas. Miren, ahí las están preparando. Cabe decir y mencionar que estos puestos pasan aperturados las 24 horas, señores. O sea, que a la hora que usted quiera comer pupusa, perdón, comer tortas, ya tengo hambre, señores. Comer tortas, usted los va a encontrar. O sea, definitivamente aquí en Santana, en el tortódromo, a la par del parque. Definitivamente, qué rico, señores. ¿Qué cuesta una torta? Una chanta y cinco. Miren, les voy a decir en inglés. One point eighty-five cents. Ahí están. Sí. Ahí está. ¿Qué va a ser mañecito? ¿Qué va a ser mañecito de las paredes? Ey, qué rico hablar así, vos. ¿De dónde sos, parcebo? Por acá. Oh. Venimos a comer tortas. Mira, con ese habladito y fuera vista ya te estuviera abrazando, vio. Me llega, me llega. ¿Desde dónde nos visitan? Del otro lado. Del otro lado del charco. Ahí está. Sí, sí. Bendiciones. ¿Cómo estamos? Así que miren, aquí está el ambiente, señores. Definitivamente. ¿Venimos acá, papá? ¿Venimos acá, papá? ¿Venimos acá, papá? No estoy dando papaya ya. Ahí está. Sí, 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 sí. ¿Qué den la vuelta, dicen? Sí, ahí está, me miren. Ey, miren, y el chévere con repollo no lo tiene usted aquí. Repollo no hay ahorita. No hay repollo, se le ha terminado, va. Sí, 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 sí. Sí, es que el inglés es importante para todo, va usted. You got it. Yeah. You have got it. The English is very important every day in the world. Ahí está. Sí, 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 sí. Sí, 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 yo soy trilingüe. Mira, mira, yo soy trilingüe, ya había vos. Trilingüe, sí. Spanish, English and what? Iba a gozar. Sí, sí. English, Spanish, and shit. Ah, sí. Ahí somos trilingüeos. Uchica, todos los colores pintan el pelo hoy. Que chivo, ve. Uchica. Bueno, añores, vamos a seguir. Bendiciones, Capelcio, brother. All right. All right. God bless you every day in your life. Ahí está. Ahí está, ve. Ahí está. Ajá. Así que, señores, ese es el ambiente, ya ven. ¿Qué dicen aquí, brother? Y, pues. Regresar y todo muy grande en el 10 de la mañana. Ahí está. ¿Cómo estás? Dale, dale. Si no hay te la sala. Permitidme, voy a pasar. ¿Cómo estamos, viejito? Pasársela, ¿cómo es? Pasársela bonito. Qué bello, qué bello. Tenerte por aquí, mira cómo estás. Por aquí estamos. ¿Quién va, hija? ¿Quién va? Allá el guapo que sabe, está de buen. Ey, brother, ¿cómo es el dicho, hijo? Ah, la especialidad de la casa. ¿Cómo es? Acá, acá. Acá, mi rey. Dos dólares. Y este es simple. Ah, y el otro. Una normal, ahí está. Ahí está. ¿Cómo es la especialidad? La especialidad de la casa es simple. Ya lo venime y decís así. La especialidad de la casa, cuatro heredos, dos quesos, papá, extra carne, sanchito, salita, palito, bolsita, servilleta, plato, mano de obra. Ahí está. Feliz cumpleaños, feliz navidad y maneras. El brother tiene el don de la palabra, señores. Pasársela bonito. Sí, ahí estamos, muñeco. Pasársela bonito, hijo. Hay un gustazo, mi hermano. Ahí estamos. Pásársela bonito. Ahí con todos los poderes. Sí. Y esté en el ambiente de la ciudad morena, señores. Hay cocteles, amor. Sí. Así que, qué bonito estamos aquí. Así que, Simmerdown. Bueno, señores, y me despido desde la ciudad morena, Santa Ana, mostrándoles las cosas bonitas. Está haciendo calor, señores, pero ahí andamos. Así que, gracias por habernos acompañado. Definitivamente es un gusto. Pásala bonito y bendiciones para su familia. Qué lindo, señores. Qué lindo.